Autoridades de Bahía de Banderas han reportado que en la mayoría de las colonias del municipio ya está restablecido los servicios de agua y luz eléctrica tras las afectaciones sufridas por el paso del huracán Lidia por la bahía. El pasado martes 10 de octubre, el director del organismo operador del agua, Oromapas, informó que todas las delegaciones cuentan ya con el suministro, siendo la última delegación de mezcalitos la que fue restablecida este domingo. Sin embargo, en Punta de Mita todavía se tienen algunas afectaciones en uno de los pozos y se está atandeando el vital líquido del pozo del Iquibú. En el caso del servicio de luz eléctrica, este duró cerca de cinco días en ser restablecido. Hasta este lunes solo se reportaron tres viviendas de la colonia Nueva Era en la Cruz de Guanacastele, sin servicio, en donde no se ha restablecido el suministro. Por otro lado, se reporta la caída de 200 árboles, los cuales fueron retirados de las calles del municipio y concluyeron la limpieza por parte de las cuadrillas. También se ha iniciado con la ayuda alimentaria en la zona urbana y costa, en donde se tiene mayor afectación. Para CPS Noticias, Israel Torres.